El puesto quedé en puesto 12 en la categoría, que la verdad muy contento por eso, porque la categoría mía es la más fuerte, digamos, en este momento, están andando muy bien, de hecho el ganador de la general de Río Pinto salió de mi categoría, el segundo de la general salió de mi categoría, así que, pero la verdad que muy contento por ello, porque la carrera es la revancha de Río Pinto, y se hacen dos carreras, se hace la revancha y desafío, y en esta vez hicimos, que fue la primera vez, que fue en el sentido inverso, el desafío al revés, digamos, que la verdad que fue muy dura, subidas con una pendiente terrible, que tenés que ir uno a uno, subidas de unos 8 kilómetros subiendo, así que la verdad que muy contento por lo logrado, por el trabajo que venimos haciendo, y cuesta un poquito por ahí llegar a estas competencias, porque bueno, por ahí uno lo hace a pulmón, así que la verdad que esa es la satisfacción, también que uno le ponga toda la garra para poder llegar a estas carreras, y hacer un sacrificio grande, tanto yo como mi familia, para que yo pueda ir, la verdad que eso me gratifica mucho, la verdad que sí. Jaime, contanos de esta escuelita de ciclismo que estás armando. Mira, sí, también traía esto ya entre manos hace mucho tiempo que quería hacerlo, gracias a Dios, ahora voy a ver si lo puedo concretar, ya este jueves arrancamos con la escuelita de ciclismo, que va a ser en el Puente Nuevo, acceso a Barrio Usina, donde se hace la saladita, por ahí para el que no conoce, va a ser ahí cerca. Sí, la verdad que agradecer al DPA también que tuvo una predisposición enorme, cuando fui le pedí si me prestaban en un lugarcito, me dijeron que sí, así que bueno, desde ya, ya invito a cada uno de los nenes de acá del Bolsón, y a los papás que lo puedan llevar ese día, para que, bueno, charlemos un poquito lo que vamos a hacer, lo que vamos a trabajar. Por ahí, qué sé yo, uno, quizás yo no soy un profesional en esto, sino solamente soy un amateur, pero tengo muchas ganas de trabajar con los nenes, y de hacerlo por los nenes, y bueno, y porque ellos tengan un lugarcito también, que podamos difundir este deporte, la verdad que me pone muy contento eso también. ¿Qué contacto podemos pasarle a la gente para que te puedan contactar? Mira, el contacto puede ser que me llamen a mi teléfono, 154-33-22-74, o si no, que lo puedan ver a Daniel González, que también les va a dar una información, que también me va a dar una mano en ese sentido, lo pueden pasar a ver en la bicicletería y en Tottenbike. A partir ya del otro sábado, sí va a ser a las 10 de la mañana, a partir de las 10 de la mañana más o menos, para los nenes que sabemos que van al colegio, así que bueno, por este jueves, esta semana va a ser el jueves a las 18 horas, para poder juntarnos ahí con los nenes y ya arrancar con la escuelita. Gracias por ver el video.